Música Solo dolor y pena, que lo que siento por ti Solo dolor y pena, que lo que siento por ti De linda linda, si tu me quieres, dime si no me das por ti Solo dolor y pena, que lo que siento por ti Tú no comprendes que yo te quiero, y que si no puedo vivir a mi amor Solo dolor y pena, que lo que siento por ti Solo dolor y pena, que lo que siento por ti Solo dolor y pena, que lo que siento por ti ¡Apapá! ¡Apá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!